Llegó el primer cargamento de fórmula infantil desde el extranjero, con lo cual se trata de aliviar la desesperación de millones de madres de familia que buscan fórmula para sus bebitos, pero esto podría ser insuficiente. Ángela González desde Nueva York nos tiene los últimos detalles. 78 mil libras de leche de fórmula aterrizaron en este avión militar en el aeropuerto de Indianápolis, suficiente para llenar medio millón de biberones y alimentar 9 mil bebés y 17 mil niños pequeños por una semana. Este es el primero de varios vuelos autorizados por el presidente Biden bajo la operación Fórmula para Volar, para importar este preciado producto de Europa y aliviar la terrible escasez en todo el país. Él dice, esto será entregado a hospitales y clínicas en todo el país. El desespero ante la falta de este producto ha obligado a profesionales de la salud a pedir que no mezclen la leche de fórmula ni la rindan con más agua. Cuatro bebés en Carolina del Sur fueron hospitalizados a consecuencia. No, no, no se les puede mezclar, no. Me imagino de que los médicos tuvieron que dar alguna opción. Pese a la llegada de este primer cargamento, muchas familias aún no podrán ver un alivio inmediato. Pero una vez la leche importada pase los controles de calidad, será distribuida por tierra a varios estados. Una escasez siempre causa alboroto y causa como incertidumbre. Y el hecho de que ya lo puedan adquirir otra vez fácil me parece fabuloso. Bajo la ley Defense Production, se autorizó incrementar la producción y dar prioridad a las materias primas de la leche de fórmula con el fin de evitar una crisis de escasez similar en el futuro. Mientras autoridades han alertado de los castigos por la especulación de precios que en algunos casos supera el 300%. Entre tanto, los reguladores estadounidenses y el fabricante Abbott Nutrition han dicho que reabrirán la planta de Michigan la próxima semana. Sin embargo, deberán pasar todavía unos meses para que la leche de fórmula esté lista para su entrega. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición.